Valentina sacó todas sus fuerzas para sobrevivir a un feminicidio. Ella es Valentina Vázquez, tiene 34 años y hoy está viva de milagro. Mientras estaba haciendo ejercicio en el Alto de la Cruz en Villeta, Cundinamarca, se encontró de frente con un hombre, lo saludó y segundos después, de la nada, sintió un golpe por detrás. Quedé aturdida, no perdí el conocimiento porque ¿qué pasó? Ahí sí comencé a gritar me van a matar, me sentí como mi mamá, mis hermanas no me pueden encontrar muerta, se me pasó la vida en un segundo literalmente. Como pudo, escapó, aunque gritó, nadie ayudó a Valentina, pero está viva y puede contar la historia. Yo no me busqué una golpiza, que gracias a Dios estoy contando el cuento, yo saqué el valor, saqué, no sé, el autocontrol, la técnica, la respiración, no tengo ni idea, yo lo único que quería era sobrevivir. Afortunadamente, vieron con el paradero de este hombre, está detenido, se llama Ervin Yair Cañola y según la familia de Valentina tiene antecedentes penales, por acceso carnal a menores. Se quede claro que este caso no fue un intento de robo, ni de abuso, es un intento de feminicidio. Miles de personas se unieron en billeta y marcharon por Valentina, para apoyarla, por su vida y para que esto no vuelva a pasar. Valentina podría ser una de nosotras. ¿Cuántos casos más tenemos que contar? Qué lástima que las mujeres nos tengamos que enfrentar a esto y no podamos estar seguras en ningún lado. No puede ser que ataques como este ocurran, y a la vista de la gente, y peor, que nadie haga nada. Ojalá que se haga justicia por Valentina, y que su agresor, que ya está detenido, termine donde tiene que estar, en la cárcel.